Buenos días con todos, vamos a dar inicio con la charla informativa referente al coronavirus y al dengue. Voy a invitar al biólogo Miguel Bosa, que viene en representación de la DIRIS de Lima Norte. Antes de empezar, invito a la señora Elizabeth Rodríguez para que dé sus palabras de inauguración de esta charla informativa. Señora Elizabeth Rodríguez, un fuerte aplauso por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Creo que dada la situación y la pandemia que está dándose a nivel mundial del coronavirus, es importante que todos nos pongamos de pie y podamos también participar y poner nuestro granito de arena en la solución. Y dentro de eso agradecemos al DIRIS por estar el día de hoy para poder también desmitificar muchos mitos que tenemos porque nos llegan correos, nos invaden y no sabemos en realidad cuál es. Uno de los mitos es el coronavirus permanece en zonas de metal más de 12 horas, unos dicen que hasta 7 días. Eso tendríamos que ver. ¿Qué sucede cuando tenemos familiares resfriados en casa? ¿Qué beneficio podemos hacer de repente si nos sentimos mal hoy en día en vez de venir a hacer nuestro acto heroico pero de repente estamos haciéndole un daño a nuestros compañeros o a los familiares de nuestros compañeros porque este vector ataca principalmente a los de la tercera edad. De repente los abuelitos en casa sin querer nosotros les vamos a transmitir el coronavirus. Entonces son algunas preguntas que vamos a dejar ahora para la mesa y tratar de darle una solución. Pero hay otro tema que es bastante actual en nosotros, que ya viene por lo menos en el cono norte siendo un problema desde hace años, que es el Zika, el Chukungunya y ahora el dengue. Se ha fortalecido el zancudo y ahora también es transmisor de dengue. Eso lo tenemos ahora. Entonces creo que es importante, así como le estamos dando la fuerza a nivel mundial de ver el coronavirus y que todos estemos atentos en mantener medidas de higiene y de previsión. También tener medidas y ser alertas, sobre todo con el dengue, que las larvas y las pupas se ponen en los reservorios, en los tanques de agua. Entonces, qué mejor que ustedes que estén observando y también nos puedan ir diciendo, miren, ahí vemos que hay posibilidades de que estén estos estancuditos poniendo sus larvas. Entonces, tener que con conocimiento de pedir también que no tengan floreros con aguas estancadas ni lugares estancados que son el principal problema de esta problemática. Entonces, yo les agradezco nuevamente por su participación y por los esfuerzos que cada uno de ustedes va a hacer para beneficiar a toda la comunidad en poder tener las medidas de previsión. Y otra vez, muchísimas gracias al DIRIS, al Ministerio de Salud por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Buenos días, buenos días. ¿Están despiertos? ¿Ahí están? Ahí está. Bueno, ahí veo unas caritas que están... Creo que, como dice el dicho, el que amanece temprano, el que madruga, que vamos a esta hora más o menos, ya la hayas sueño, ¿no? ¿Verdad? Sí. A ver, a ver. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan al fondo? Yo sinceramente siento que no me escucho, ¿sí? ¿Hola? ¿Se escuchan? ¿Se fue? ¿Hola, hola? ¿Hola? Sí, ahí creo mejor, ¿no? Bueno, si bien es cierto, estamos hoy en la moda del Zika, perdón, del coronavirus, ¿verdad? Estamos en la moda, ¿no? Es una epidemia, una pandemia, ¿no? ¿Por qué le decimos que es pandemia? Porque está prácticamente en casi todos los países del globo terráqueo, ¿verdad? Es una pandemia, es una epidemia, como va en varios países se dice pandemia, ¿verdad? Entonces, en este momento, prácticamente estamos como quien diciendo, nos preocupamos más por el coronavirus, menos, pero tenemos algo real también nosotros aquí en Perú, Perú, Perú City. Tenemos bastante y algo real, 22 muertos hasta la fecha por el tema de dengue en la selva, en toda la selva, que corresponde a lo que es Loreto y que corresponde a lo que es el Departamento de Madre de Dios. Valga verdad es que hablar de dengue ya es un tema, quizás, no sé, saturado, quizás aburrido, no lo sé, pero vamos a hacer algo que creo yo que no va a minimizarse frente a lo que ya hemos llevado. Mira, ¿cómo es? Mejor así. Ok. Cuando nosotros hablamos de dengue, ojo, hablamos de un virus, ¿está muy bien? Así como el coronavirus, el dengue también es un virus, ¿ya? ¿Sí? Ok, gracias. Ok, el dengue también es un virus. Y la pregunta, así como para que todos levanten un poco. ¿Para el virus hay tratamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay tratamiento para virus? ¿Sí? ¿Como qué más o menos? Por ejemplo, la gripe. La gripe es un virus, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo sabemos todos? Perfecto. ¿Qué tratamiento le damos a la gripe? ¿Tecito con limón? ¿Quién más? ¿Qué le damos? Antigripales. Perfecto. ¿Qué tenemos en el mercado? ¿Panadol? ¿Nadie se enferma? Nastiflu, Nastisol. Por ahí, paracetamol, de repente no quieres saber nada de eso y tomas paracetamol, ¿verdad? Naproxeno. ¿Qué crees tú? ¿Eso ataca al virus? ¿Qué crees tú? No, ¿verdad? ¿Eso qué crees que ataca? Ataca los síntomas que te ha generado el virus. O sea, el virus te genera sintomatología que puede ser fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, malestar general y tú tomas, ojo, esos medicamentos antigripales precisamente para calmar síntomas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Totalmente diferente si yo tengo un problema diarreico, ojo, comí en la calle, en la esquinita, en la famosa tía veneno, como lo conocemos criollamente, y nos da prácticamente un dolor estomacal acompañado de náuseas, vómitos y diarrea. ¿Qué tomas? ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué te acostumbras a tomar? ¿Escuchas el Bactrin? ¿Escuchas las sulfas? Esos son antibióticos y el antibiótico, ojo, va directo a la bacteria causal de tu molestia. Es muy diferente, ¿verdad? Una cosa es atacar síntomas y otra cosa es atacar al microorganismo, al agente etiológico que te ocasiona la enfermedad. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema bacteriano, antibiótico. Tengo un problema de la piel, micótico, ¿qué tomo? Un antimicótico, ¿verdad? Tengo un problema de parásitos, ¿qué tomo? Y para colmo de males, ¿qué tomaría yo para el virus? Bueno, por ahí se me ocurre de repente un retroviral. ¿No? Porque escuchas, ¿no? Retroviral. Escuchas, ¿eso es famoso o no es famoso? ¿Sí? Pacientes con VIH toman retrovirales. Ojo, ¿sí? Pero, ojo, el retroviral es específico, ojo, ¿eh? Es específico para el virus del VIH que trata de detenerlo, ojo, no lo va a eliminar, lo va a tratar de detener, la enfermedad se da y se da y punto. ¿Por qué? Porque el virus lo único que te defiende es tu sistema inmunológico, tus defensas naturales. Es por eso que está prácticamente el tema del coronavirus. ¿A quién ataca? A las personas de bajas defensas, ojo. Porque lo único que te puede defender en un virus es tus propias defensas inmunológicas, nada más. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué me debo preocupar? ¿Me debo preocupar en qué? En levantar mi sistema inmunológico. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ah? Una buena alimentación, perfecto. ¿No? Tomar las famosas vitaminas C, las vitaminas B de los complejos B. ¿Estamos? Tenemos, queremos levantar el sistema inmunológico. Si yo tomo alguna infusión, te recomiendo uña de gato, pero ojo, no le eches azúcar. Ninguna infusión debería echar azúcar. El azúcar malogra todo, 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 todas las propiedades que te ofrezca cualquier infusión. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, comamos saludable, hagamos deporte. Eso levanta el sistema inmunológico. Es algo que poco a poco en el tiempo se ha ido perdiendo. ¿Te das cuenta? Levantemos entonces ese sistema inmunológico. Porque para estos casos, como virus, también tenemos ese problema. Y ojo, otro adicional más. Las vacunas. Ojo, las vacunas son específicas. ¿Estamos bien? Por ejemplo, para el sector salud donde yo trabajo y estamos expuestos a los virus, en especial nos vacunamos contra el virus de la hepatitis B. Por ejemplo, para el sector salud. Si hubiera hepatitis C, que es más catastrófico, también nos vacunaríamos. Pero no hay esa vacuna. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas naturales? Es, obviamente, realzar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo? Con las vacunas. ¿Alguien se vacunó contra la influenza este año? ¿No? ¿Y están vacunando? Ah, perfecto. Aquí. Exacto. Pero si está cerca un establecimiento de salud, el establecimiento de salud más cercano. Ojo, la vacuna es gratuita. Contra la influenza. Pero la influenza no tiene nada que ver con el coronavirus. No tengo ahorita una vacuna contra el coronavirus, pero sí contra la influenza. ¿Y qué es lo que va a ejercer? Va a ejercer en ti un alza de tu sistema inmunológico. ¿Estamos? Busquemos, como moraleja, busquemos un alza de nuestro sistema inmunológico. ¿Está bien? ¿Sí? Tenemos entonces el virus del dengue. Ojo, tampoco hay cura. No hay vacuna. Tenemos tres tipos por aquí. Un dengue sin señal de alarma, dengue con señal de alarma y dengue grave. Se fue a la historia el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Eso ya no existe. Esa es parte de la historia. ¿Ok? Ahora se habla diferente. Dengue sin señal de alarma, con señal de alarma y dengue grave. Ahora, tenemos los otros, ¿no? El trabalengua, chikungunya, ¿no? Es solamente cuestión de aplicar nada más la lengua, ¿no? Chikungunya y el otro que es zika. No hay vacuna para nadie. Entonces, si no hay vacuna para nadie, solo queda tu sistema inmunológico. Y ahora, ¿qué más le podemos añadir a esto? Pues bien, le añadimos que es transmitida por la picadura de un zancudito. Bueno, ¿puedes ver ahí? ¿Han visto este tipo de zancudito? ¿Lo han visto aquí en la uni? Sí. Sí, hay bastante, ¿verdad? Sí, me consta, me consta. Me quieren colgar por eso. ¿Sí? Tenemos acá el zancudo aedes aegyip. Es un zancudo natural propio, ojo, de aquí, prácticamente del África. Ojo, ¿ah? Lo tenemos acá. Esta estructura que ven en su espalda del zancudo es una lira que es un arpa egipcia antigua. Como puedes ver, este zancudito es del África, es de Egipto. Estamos, es natural, por eso es que es el nombre científico, aedes aegyip. ¿Ya? De allá proviene. ¿Y te imaginas cómo vino hasta acá? Nadando, volando, no sé, pero ha venido acá y lo tenemos acá, el zancudo. Ojo, todavía no hablamos de la enfermedad, estamos hablando del zancudo. ¿Por qué? Porque la picadura de este zancudo te transmite la enfermedad, que es una cosa. ¿Estamos? Y si lo tenemos acá en la UNE, sí lo tenemos aquí en la UNE. ¿Aquí en Lima? Sí, desde el año 2000 está aquí en Lima. Ya convive con nosotros 20 años de aquí. Lima, Lima, Perú. ¿Y qué hacemos, pues, no? ¿Qué hacemos? Esa es la del día a día. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Aquí en la UNE lo tenemos? Sí, lo puedo decir abiertamente, sí. ¿Les ha picado a todos? Sí. Pero nadie se enferma todavía. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué todavía no se enferma? Porque el zancudo nace completamente san. Él necesita de la persona que esté enferma. Y ojo que la picadura es al azar. El zancudo no detecta al enfermo. ¿Estamos bien? La picadura es al azar. Pica y obviamente que al extraer el virus va a contaminarse el zancudo y este en su interior se va a reproducir el virus. Y luego lo va a transmitir. Y eso pasan días, ojo. Pasan días. Ya, no es al instante. Alguno dice, ayer me picó un zancudo y hoy me siento a morir. Me da dolor de cabeza, no sé, me voy a desmayar. No sucede eso. No sucede eso. No es al momento. ¿Estamos? Es con respecto a los días. Hay periodos de incubación en el cuerpo y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Cómo llegó aquí? Pues bien, tienes la migración, ¿verdad? Tienes la migración. Aquí tenemos un mapa de nuestro Perú y nuestra Lima capital que comparte la migración de todos los departamentos. ¿Sí? A diario hay viajes, ida y vuelta. ¿Lo saben? ¿Verdad? Que podamos tener a un alumno con la enfermedad que puede ser sintomático o asintomático. Sí. A ver. Somos una, como dice, un punto de, un reguero de pólvora, un momento donde puede encenderse uno que contamine y todos nos enfermamos. Sí, puede haber eso. Sí. Ojo, sí. Es por eso que es muy importante pedir y sensibilizar a cada uno de ustedes, porque netamente ustedes también son los ojos que puedan también observar aquí en la UNI cómo es el panorama y qué y en dónde puede haber este Sankud. ¿Estamos? ¿Sí? Para eso, ¿yo qué necesito? Yo necesito conocer al Sankud. Ojo, estamos conociendo al Sankud. El Sankudito, el Sankudito en la naturaleza es macho y hembro, por si acaso. ¿Ya? El macho se encarga de alimentarse de las plantas, es fitófago. ¿Estamos? Se alimenta de las plantas. Y el macho no pica. No pica. El macho lo puedes ver ahí flotando, lo saludas, lo usas como mascota, no va a picar. Porque no es hematófago, es fitófago. ¿Estamos? Se alimenta de plantas. En cambio, la hembra, sí, la hembra necesita de tu sangre. Cuando yo digo necesita de tu sangre, significa que la hembra también es fitófaga, la hembra también se alimenta de plantas. ¿Estamos? Pero necesita de tu sangre para criar nada más y nada menos que, como dice ahí, ¿por dónde está el puntero? Cien a doscientos huevitos. Cien a doscientos huevitos o una zancudita. ¿Estamos? La zancuda es entonces la que pica. ¿Estamos bien? ¿Sí? La zancuda pica, extrae su sangre y, ojo, solo que por costumbre decimos el zancudo, ¿no? ¿Pica el zancudo? No, no pica el zancudo, ¿verdad? ¿Qué pica? La zancuda. La zancuda, mira, ¿eh? Y dejamos cien a doscientos huevitos. Y, ojo, estos huevitos están pegados en el recipiente. O sea, como si lo pegara en la pared de algo. ¿Estamos? Ahí están estos huevitos. ¿Qué tamaño son? Algunos dirán, ¿lo puedo ver? Sí, lo puedes ver. Pero solamente es cuestión de estar entrenado. O sea, mejor dicho, acostumbrarte a verlo. Nada más. El tamaño es dos milímetros. Si agarras una reglita, dos líneas, dos milímetros. ¿Totalmente visible o no? ¿Sí? Hasta un milímetro puedes observar. Dos milímetros con mayor facilidad. Pero el punto es que si no estás acostumbrado, vas a pensar que es una basurita que está por ahí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque como puedes ver, son parecidos a los granos de arroz. Larguitos, puntiagudos, pequeñitos de dos milímetros. Y que se puede confundir como cuando el recipiente está sucio. Por eso es que quizás nadie lo ve. ¿Te das cuenta? Entonces, en todo recipiente que capta agua, ojo, cualquier recipiente que capta agua, vamos a tener el problema de que la zancudita va a colocar sus pequeños huevecillos. Ahora sí, ¿en qué recipientes que puedan captar agua aquí en la UNI puedas encontrar? ¿Aquí en la UNI, aquí en la UNI? En los tanques. Tanques de agua. Perfecto. Pensamos en granos. Tanques de agua, tanques cisterna. ¿Qué más? En floreros. Hay personas que usan floreros, ¿sí? En sus oficinas. ¿No? El famoso, la planta acuática, el bambú. El bambú con, prácticamente con la idea de tener la suerte en el amor, en el trabajo, en dinero y todo lo demás. Pero la única suerte que te va a dar es de tener zancudos. Esa es la única suerte real de todo. ¿Qué tenemos en otros recipientes por acá? Imaginemos otros recipientes. Mira, aquí hemos intervenido varias veces, creo yo, hasta el cansancio. Hemos fumigado también aquí en la UNI. Pero tenemos la secuela de siempre, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de aquí? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué otros recipientes encontramos? Mira, cuando hemos hecho la inspección, ojo, cuando hemos hecho la inspección, hemos encontrado en los banners que colocan en las azoteas de las facultades, mira hasta dónde tenemos que subir. Y ese banner estaba en el suelo y en el suelo se forma prácticamente una forma de recipiente involuntario de captación de agua. Y ahí hemos encontrado, o sea, no necesito un balde, tan solo necesito la forma cóncava de captar agua para que suficientemente tenga ahí las larvas del zancudo. Mira, ¿qué otro recipiente hemos encontrado? Este es casi ya, ese es infalible, ya infaltable, y algún momento cuando salgan lo van a ver. Ustedes mismos lo pueden ver. Acérquense a los pilones que están en las áreas verdes. En esos pilones ahí están las larvas, disfrutando del paisaje. Salen, encuentran al área verde donde alimentarse, y de pasito se van a las facultades, a las áreas, a las oficinas a alimentarse. Las sembras en este caso. ¿Se dan cuenta? Tenemos el problema. Y ahora, ¿y quién se encarga de limpiar eso? ¿El Ministerio de Salud va a venir a hacerlo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema real en todo esto? Recipientes que en formas involuntarias captan agua y por eso tienes al zancudo. De nada me sirve fumigar, matar al zancudo, que tan solo vive 30, 45 días, de nada me sirve matar al zancudo. Si me deja, ¿cuántos huevitos? ¿Cuántos huevitos me deja? De 100 a 200. De 100 a 200. Mato a uno y salen los 100 a 200, se vengan y me pican peor todavía. ¿Verdad? O sea, te das cuenta, de nada te sirve matar un adulto si no eliminas el criadero. ¿Cuál es el criadero? Cualquier recipiente que capta agua. Ojo, hasta una chapita botada por ahí, te cae esta agua suficiente. ¿Te das cuenta? Las áreas verdes tienen a veces unos espacios dentro de las mismas áreas verdes, tienen espacios donde pasan cables. Creo que no sé si son los cables de internet, no creo que sea de lujo, que si no había cuantos electrocutados estuvieran, ¿no? Pero pasan cables por ahí. Alzas eso y encuentras el agua que riegan del área verde, captada ahí, con presencia de zancudo. De nada te sirve fumigar si seguimos con el mismo problema. Debe haber alguien, debe haber alguien que deba ser constante en esa vigilancia. Para evitar la presencia del zancudo. Ojo, el zancudo lo puedes eliminar. Si eliminas el zancudo, chau, enfermedad. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Tenemos entonces el zancudito con sus huevitos. Y estos huevitos, como puedes ver aquí, estos huevitos, si bien es cierto en uno o dos días pueden eclosionar, también es cierto que estos huevitos, si es que no tienen agua, duran aproximadamente más del año sin percibir agua. O sea, pueden estar latentes, escondidos, dormidos en un lugar, anclados, pegados en ese recipiente por el espacio de un año. Y poder seguir viables todavía. ¿Te das cuenta? Si preguntan por mí no estoy. ¿Sí? Seguimos. El huevito eclosiona y tiene las larvas. Estas larvas y estas popas, como lo observas aquí, el que menos lo puede confundir. Por ejemplo, estas larvitas parecen los gusanitos de choclo, por ejemplo. A diferencia que un poco más light, más delgaditos, ¿no? Más delgados, porque tienen el color, ¿te imaginas? En el caso de la pupa se parece obviamente a un renacuajo de un pececito. Por eso que la mayoría de personas confunde a estos elementos como renacuajo de peces o un pececito cría, ¿no? En el peor de los casos piensa que de ahí va a salir una trucha, un bonito, un tiburón, no sé. Pero de ahí va a salir algo pensando en eso, ¿vive? ¿No? Entonces, tengamos eso en cuenta, que todo recipiente que canta agua, si estás en tu oficina, tienes aún adorno con agua, échale ojo, cámbiale. No te pido que lo elimines, ya tampoco no seas tan drástico. Pero sí cámbiale de agua todos los días. Cámbiale de agua todos los días. ¿Por qué? Porque si no suena el celular, por eso, ¿no? Si no le cambian el agua todos los días, ojo, ¿estamos? Esos huevitos que están pegados en el recipiente, van a eclosionar y van a salir. ¿Estamos? Tengamos eso en cuenta, ¿sí? La solución, bien fácil, para eliminar al zancudo. Tan solo es eliminar de dónde viven, de dónde nacen, de dónde crecen. De nada me sirve eliminar a un zancudo por medio de la fumigación, o si yo tengo un insecticida y aplico en toda mi casa, si yo no encuentro estos criaderos, si yo no encuentro la zona de donde se reproduce. ¿Estamos? Simple y sencillo. Ahora aquí tenemos la historia de la enfermedad. Ahora volvemos a la enfermedad. Les decía que necesitamos a la persona enferma, ¿no? La persona enferma que pueda venir del norte, de la selva, de la costa, de la sierra. Y yo me pregunto, ¿aquí en la UNI vendrán esas personas? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Los nuevos ingresantes, las personas que tienen sus familiares. ¿Pueden venir personas que tengan la enfermedad? Sí. ¿Pueden venir las personas que tengan los síntomas? Sí. ¿Que no tengan los síntomas? También. O sea, que sean asintomáticos. Sí. ¿El zancudo puede venir y picarles aquí en la UNI? ¿Les ha picado los zancuditos aquí? Sí. Exactamente. Especialmente cuando se quedan dormidos en el área verde, ¿no? De repente, ¿no? Algunos están ahí disfrutando como, ¿no? Puede ser, pero en las oficinas también hay. Ojo, ¿ah? Digan que no. Entonces, tenemos aquí el zancudito pica, ojo, extrae la sangre y dentro de su cuerpo, de sus órganos, va a reproducir el virus. ¿Ok? Si ingresó un virus a una célula, se estipula 10.000 replicaciones de ese virus. A una célula, un virus a una célula de cualquier especie, cualquier organismo vivo. Esa es la chamba del virus. O sea, el virus reproduce miles y miles de copias de él mismo. Y cuando eso está bien cargado, llámese así, el virus se va a inocular. Mira cómo es la magia de la naturaleza. El virus se va a inocular, ¿dónde? En las glándulas salivales del zancudo. Y uno se pregunta, ¿por qué la glándula salival del zancudo? Pues bien, el zancudo cuando pica, ojo, cuando hace una abertura en tu piel, tu sistema y tu mecanismo de defensa, ¿qué hace? Coagula. ¿Verdad? Tu mecanismo de defensa, te haces un corte, después coagula tu sangre. ¿Estamos? El corte, por más pequeño que exista, nuestra naturaleza, nuestro reflejo es que la sangre coagula. Entonces la naturaleza le ha generado al zancudo un anticoagulante. ¿Y dónde lo tiene? En la saliva. Luego que el zancudo al picar, primero va a echar su saliva, como si estuviera escupiendo, va a echar su saliva para hacer que el entorno se vuelva prácticamente fácil y pueda ellos absorber la sangre. Si en ese momento el zancudito tiene el virus obviamente cargado ya en sus glándulas salivales, entonces es ahí donde el zancudito al picar a la persona sana va a transmitir el virus. ¿Te das cuenta? Magia de la naturaleza. Y uno se pregunta, si eso es un virus y si este no fuera la persona con dengue, fuera la persona con coronavirus, llámese así, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el zancudito no coge al coronavirus, al coronavirus de acá? Porque también hablamos de que está en la sangre, ojo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué creen ustedes? Imagina que hubiera sido eso, ya tendríamos un punto más para el zancudo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y ojo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la naturaleza es selectiva, es específica. ¿Estamos? Este Aedes aegypti es transmisor de una familia de virus, no de cualquier virus, no de todos los virus. Y esa familia de virus es el virus del dengue, del zika y del chikungunya. Por eso que no puede transmitir otros virus. Es selectivo. ¿Estamos? Entonces tenemos acá al zancudito infectivo y pasa, obviamente, que al picar, transmite la enfermedad. ¿Sí? Si hay algo que siempre hay que dejarlo en claro, tenemos ahí el zancudito del dengue. Pica, ojo, a la persona enferma. Pasan días, obviamente un aproximado de 7 a 14 días, y la persona, pues, va a manifestar la enfermedad del dengue. ¿El dengue es mortal? Sí es mortal. No tendrá una mortalidad grande, pero sí la del 10% de las personas que puedan infectarse con esta enfermedad. Entonces, tenemos un dengue que sí mata. Como les decía, hasta el momento hay 22 fallecidos en la selva, compartidos entre Madre de Dios y Loreto. Tenemos aquí una enfermedad que sí mata, pero no le estamos prestando mucha atención, ¿verdad? Tenemos el zika, el dengue, el chikungunya. Los tres virus los transmite el mismo zancudito. ¿Que puedas tener los tres? Puedes tener los tres, cuatro, cinco, depende de tu sistema inmunológico debilitado, depende de muchos factores. ¿Ok? Mira, tenemos aquí estas tres enfermedades que en conjunto son casi similares. Los síntomas son fiebre, los síntomas son dolor de cabeza, malestar general, dolor articular, hasta podría decirte que es lo mismo que puedas tener en el coronavirus. ¿Por qué? Porque son virus. Y esos son los síntomas que siempre se van a manejar. Pero para eso están los antecedentes. ¿Qué pasó antes? ¿Ok? Te fuiste a la selva donde hay casos de dengue y vas a regresar con sintomatología. ¿Qué puedes pensar tú? Que puedes tener dengue. ¿No? Es lo mismo que se da ahora con el coronavirus. Si me voy a una zona donde han tenido coronavirus, yo regresé sano y salvo, pero aquí manifesté síntomas, ¿qué puedo relacionar? Puedo relacionar que me puedo tener coronavirus. ¿Se da cuenta? Por eso que el antecedente epidemiológico es importante. Por eso hay que decir dónde estuvo 15, 30, 10 antes, es importante saber eso. Y para eso, la persona tiene que colaborar. ¿Estamos? Para eso la persona tiene que colaborar. ¿Hoy por hoy tenemos dengue aquí en Lima? Sí, tenemos dengue aquí en Lima. ¿Cuántos casos? ¿Alguien ha visto la televisión? ¿Cuántos casos hay en Lima? ¿Cuántos tenemos? Seis casos. Seis casos de dengue y ya sumamos por aquí siete con los actuales. Siete casos. ¿Dónde había esos casos? Hemos hecho estas actividades de fumigación porque cuando hay esto, el Ministerio de Salud se activa nuestra emergencia, nuestros protocolos y bajamos y fumigamos las zonas que tienen la epidemia. ¿Y estas zonas cuáles han sido hasta el momento? Coyique. ¿Conocen Coyique? ¿Comás? Sí. Tenemos Zapayal en Puente Piedra. ¿Conoces Zapayal? Sí. De repente por ahí has conocido, has visto, el Ministerio de Salud baja, fumiga y cuando ya nos ve la prensa nos fotografía, nos hace ver nuestro trabajo, pero mientras tanto nosotros somos casi silenciosos. Porque necesitamos, ¿qué? No alarmar tampoco. ¿Ok? A veces los mensajes se desvían. ¿No? Y eso es peor. ¿Ok? Y tenemos hoy por hoy uno que está cerquita. Ya vamos a compartir uno que está cerca, a la altura más o menos de Plaza Vea de Pascana, más o menos por ahí. Tenemos también una zona que hoy por hoy vamos a intervenir. Y aunque parezca mentira, lo hacemos gratis, ingresamos gratis y la gente no quiere, imagínate. ¿Te das cuenta? Pero así es, el trabajo no descansa, somos constantes, estamos prácticamente con toda la fineza de querer minimizar esta enfermedad y que hasta el momento no existan fallecidos, por lo menos aquí en Lima. Porque lamentablemente en la selva sí lo hay. Caso de no detenerse. ¿Por qué? Porque alguien que sabe la climatología de la selva ¿qué es? En estas épocas llueve constantemente. ¿Verdad? Lo sabe. Y al llover constantemente ¿qué generas? Generas presencia de zancudos. ¿Y por qué genera presencia de zancudos? Porque nadie se limpia los techos donde están los inservibles. No les interesa el patio donde deja a su niño su juguete. ¿Te das cuenta? ¿De quién es el problema? ¿De la naturaleza también? ¿Te das cuenta que también el problema es propio de la persona. Descuido humano. A veces no sabemos que el zancudo viene del agua. ¿Sí? Variedades, diferencias. Pues bien, tenemos por ejemplo aquí el dengue. El dengue mata, ojo, el dengue mata en tan solo dos días. En dos días, cuando la fiebre se va y uno debe estar atento a los signos de alarma, en esos dos días el dengue o te mata o simple y llanamente te recuperas. O sea, como arte de magia, te liberas de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que actúa? Tu sistema inmunológico. En tan solo dos días, cuando la fiebre se va, ojo, cuando la fiebre se va, estos dos días tienes que estar atento a las señales de alarma. ¿Cuáles son las señales de alarma? Mira, dolor abdominal, dolor toráxico. Mira, imagina, similar también al coronavirus. Vómitos, disminución de tu temperatura, sube y baja la temperatura, se hincha, en algunos casos, el abdomen, eso se llama la famosa asitis, el abdomen, dolor intenso. No es un dolor que da y de vuelta pasa. No, dolor intenso, continuo. Estamos, problemas para orinar. Tomas líquidos, tomas líquidos, ¿por qué? Porque la enfermedad te dice, si tienes dengue, toma paracetamol, líquidos, y descanso. Entonces, si tomas líquidos y no vas a orinar, problemas, señales de alarma. ¿Ok? En los niños, obviamente, como no se expresa muy bien, hay decaimiento, hay irritabilidad en ellos, y hay dolores, obviamente, sonolencia, te da sueño. No creo que sea ahorita las personas que estén durmiendo, ¿no? ¿Estamos? Pero sí, le da sueño, ¿ya? Y ocurre, obviamente, inflamación del hígado, del vaso. Se inflama y es algo normal, respuesta de tu cuerpo. ¿Estamos? Y luego, cuando pasa la enfermedad, todo regresa a su estado normal. Para aquellos que hayan tenido dengue, parece como arte de magia. Estos dos días, pasaron esos dos días, incluso hasta puedes ir a cuidados intensivos y ahí, o puedes fallecer, o simplemente, te puedes recuperar. Puede ser que es una enfermedad muy, pero muy drástica, ya ves así, en esos dos días, nada más. O te quieres, de repente, que te dé el chikungunya. El chikungunya no es una enfermedad mortal, no hay una mortalidad muy ardua en estos casos, pero sí hay, dentro de todos los síntomas, algo que resaltar. Dolor articular, dolor articular, la posición en la que lleva, es la posición en la que vas a estar. ¿Por qué? Porque chikungunya significa encorvado, en un idioma africano. Y ese encorvamiento te impide, prácticamente, ¿no? Te va a minimizar el dolor, pero vas a permanecer de esa forma. Vas a tener dolores articulares, como si tuvieras una artritis reumatoidea, ¿no? Tobillos, muñecas, dedos, de la mano, y esto te puede durar por meses o por años. Meses o por años, con analgésicos, con analgésicos, con analgésicos. Pinchado, como si fuera una coladera a tu cuerpo. Pero para que te salves, obviamente, lo necesitas. Tenemos el Zika. El Zika es otra enfermedad también transmitida por la picadura del zancudo. También te da los mismos fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Característico. Ojos rojos. Como si tuvieras conjuntivitis. Ojos rojos. Diferencias ya. ¿No? Ojos rojos. ¿Y cuál es lo más preocupante en el Zika? Que también lo transmiten las relaciones sexuales. O sea, si yo me voy a un lugar, visito un lugar que sé que tiene Zika, las, ojo, las relaciones sexuales también la diseminen. Es por eso que cuando hay estos casos, y hubo, por ejemplo, año 2017 en Chincha, 32 gestantes con Zika y un centenar de personas con la enfermedad, se tenía que prácticamente las personas que iban allá y regresaban a Lima tenían que tomar las medidas de prevención. Y si hablamos de relaciones sexuales que también lo transmiten, la medida de prevención, ¿cuál es? Abstinencia, ¿verdad? Abstinencia sexual. Se tenía, más que todo, para los varones seis meses, para las mujeres tres meses. ¿Ya? La diferencia no la sé, no hay equidad de género en estos casos, ¿ya? Pero, tenemos que tener la prevención. ¿Estamos? Prevención. Abstinencia sexual en estos casos, mortalidad, preocupante, ¿sí? ¿Cuál es? el niño por nacer, el bebé, el feto. Este pequeño puede nacer con microcefalia, que significa cráneo pequeño, o con enfermedades neurológicas, como el Guillain-Barré, que es una parálisis frácea en el pequeño. Así es el problema del Zika. No mató a la persona, pero dejó algo mucho peor, ¿verdad? Que tu pequeño te nazca malito por culpa de esta enfermedad. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Cuál de los tres quieren tener, chicos? Ustedes dirán. Estamos de oferta, tres por uno. ¿Sí? ¿Ninguna? Si no queremos tener ninguna de estas enfermedades, ojo, recuerden, solo basta que venga alguien y no vamos a saber quién es, tú, yo, él, nosotros, vosotros, ellos, que venga con la enfermedad aquí en la uni porque tenemos el Sancur. Ojo. ¿Sí? Y hace rato lo tenemos acá en Sancur. Pero tan solo ¿qué necesitamos? Necesitamos una personita que venga con esa enfermedad, hay que encontrarla, la ponemos en medio, la hacemos dormir toda la noche aquí y tenemos prácticamente vacaciones, ¿no? Como coronavirus, vacaciones. Ojo, lo decimos eso en un plan de broma, pero sé que no va a ser cierto, ¿sí? pero sí tenemos que preocuparnos en este aspecto. La persona puede venir con la enfermedad aquí, puede venir, puede ser asintomático, puede ser asintomático, pero mientras no tengamos el Sancur acá, nos liberamos. Por eso es la intención de la charla, de que ustedes conozcan, de que ustedes vean, de que ustedes al salir puedan constatar cualquier lugar que tenga o hasta las oquedades de los árboles que captan el Sancur, las larvas del Sancur. ¿Estamos? Seamos ojos vigilantes para todo, toda la UNI que es nuestra segunda casa, obviamente, en cuanto a nuestro estudio, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos acá nuestras formas, nuestros, nuestros puntos, nuestros equipos, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos la revisida, inspeccionamos, damos prácticamente la educación sanitaria a las viviendas, ¿ya? ¿Qué tienen estos problemas? ¿Sí? Pasamos, tocamos la puerta, lo capaz por ahí nos han atendido ustedes, como también nos han cerrado la puerta también, ¿no? No somos rencorosos, pero sí nos ha pasado eso. Tocamos la puerta, no nos atienden, venga mañana, vaya a los cerros, tantas cosas que nos pueden decir, pero seguimos, seguimos vigilantes, seguimos con nuestra terquedad, con la finalidad de que esta enfermedad no se propague. ahí están los recipientes, mira, las clásicas grutas, los sumideros de maceta, los inservibles, ¿no? Los adornitos, el famoso bambú, el bambú es para sembrarlo en la tierra, chicos, no es una planta cuarta, que lo deje remojado para que salga la raíz es una cosa, pero es una planta de prácticamente de tierra. Y tenemos bambú aquí, ¿no? Acá tenemos un bambú, ¿no? Casi por arquitectura, creo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y no creo que de aquí lo van a estar arrancando, no, 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 sino que simplemente esos elementos cuando captan agua porque son huecos en su interior va a generar de nada me sirve fumigar si tengo criaderos. ¿Cuántos huevitos forman? ¿Se acuerdan? Por lo menos me voy con la idea que sí se acuerdan que son 100 a 200 huevitos, ¿verdad? Ahí están las diferentes especies floreros, adornos con agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si los huevitos están pegados en el recipiente? ¿Qué hacemos? ¿Hay qué? Hay algunos que dicen le voy a colocar lejía, ¿no? Y yo le voy a decir si tú le colocas lejía a tu florero y tienes larvas ahí, lo único que vas a hacer es que la larvita se blanquee más, ¿ya? Lo único que vas a hacer porque no la vas a matar. Así le eches todo el cojín, así le eches todo el frasco de lejía, no va a matar. ¿Por qué? Porque la lejía siempre va a interactuar con los materias orgánicas, el detritus que hay en el agua va prácticamente a interactuar y lo único que va a generar es nada para matar prácticamente al zancurio. ¿Estamos? Así que en ese caso lo único y lo único que podemos hacer, a ver, si tengo este florero, ya me di cuenta y lo escuché al biólogo que me habló y dijo aquí yo veo algo que se mueve. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué hago con esa agua primero? El agua lo tengo que botar, ¿verdad? ¿A dónde lo voto? ¿Al lavadero? ¿Al baño? ¿Al water? ¿A la ducha? ¿No? Lo voto al suelo, a la tierra. ¿Estamos? No lo vayas a echar a, ya me decía, en la tierra y después lo vas a estar pisando, muere, muere, muere. No, ¿ya? Lo echas a la tierra, lo echas para que el sol se encargue de secarlo y de eliminarlo. No lo eches al baño, no lo eches al lavadero, no lo eches a la ducha, porque como líquido va a pasar a un sector de líquido que es el drenaje. No vas a matarlo. Ojo, tan solo lo vas a hacer más resistente. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, a eliminar el agua en la tierra, no en el área verde tampoco, porque el área verde lo puede proteger de tal forma que puede salir el zancur. ¿Estamos? Área seca. ¿Sí? Tierra, piedras, ¿no? Arena. ¿Estamos? Y ahora, ¿y qué voy a hacer con el recipiente? ¿Le regalo, mi señorita? ¿Qué hago? Lo escobillo, lo lavo bien, porque recuerda que los huevitos están pegados en el recipiente. ¡Qué buenos alumnos! ¡Perfecto! Me gusta eso. ¿Sí? Están pegados en el recipiente y por eso hay que lavar. Por eso es que tenemos aquí una campaña que si tenemos, estamos en casa y aquí la una y la segunda casa, lo que se tiene que hacer es inspeccionar todos los puntos, los lugares más rincógnitos. ¡Ojo! Los lugares más rincógnitos que puedan existir. Hemos visto en una vivienda, ¡ojo! Mira, en una vivienda hemos visto larvas en el vaso donde colocan los cepillos. ¿Te imaginas? Larvas en el vaso donde coloca la señora sus cepillos familiares. ahí hemos encontrado larvas. ¿Qué significa? Que no los lavamos. ¿Verdad? Hemos encontrado larvas en los escurridores de plato. Vas y entras, por eso es importante inspeccionar para nosotros, ingresamos y en el escurridor de plato, como tiene su bandejita, en ese ahí encontramos las larvas. Y me preguntan después ¿por qué tengo tantos zancudos? ¿Te das cuenta? El error es humano, chicos. El error es humano por desconocimiento, nada más. Por eso es que estas charlas queremos llegar a todos los que asisten y ustedes también decirle a sus compañeros, a sus familiares, ¿sí? Para que prácticamente se eliminen estos elementos. ¿Sí? Eliminando prácticamente a este zancudo eliminamos el problema. Y nosotros obviamente rematamos con el tema de fumigación. Recuerda que la fumigación siempre va a tener efecto, ojo, si es que eliminamos los criaderos. Si es que no eliminamos los criaderos, de nada me va a servir fumigar. Yo fumigo y mañana vienen más. Recuerda, 100 a 200 crías. Tenemos aquí la presencia de nuestro director, el ingeniero Martínez, si nos puede brindar unas palabritas, por favor, antes de culminar. ¿Sí? Un aplauso para el señor Miguel. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a... Miguel, ¿sí? Sí, a Miguel. Ahora invitamos al ingeniero Carlos Martínez de la Dini Lima Norte para que continúe con la exposición. Un aplauso, un aplauso. Gracias. Por favor, para el niño. Está, en unos minutos está llegando el doctor Andrey, le va a poner todo de coronavirus. Lo que yo quisiera es reforzar lo que ha mencionado el licenciado Miguel Bosa, yo soy el director de Salud Ambiental de Lima Norte. Lima Norte es una zona ya endémica, tenemos constantemente anualmente brotes de dengue. A Dios, gracias, no hemos tenido como el 2007 o el 2005 que hemos tenido más de 300 casos de dengue, solamente a la fecha vamos 7 y estamos dando a la pelea, pero la UNI para nosotros es una zona de alto riesgo porque ustedes concentran un montón de población, estudiantil, administrativos, profesores y también tienen internados. Entonces, mi intención es tratar de, como venimos año a año trabajando, no ser los bomberos de la Universidad Nacional de Ingeniería que venimos a pagar el incendio de la proliferación de zancudos a través de la nebulización. Esto lo digo de una forma amigable para que ustedes entiendan que cada uno tiene un rol y una responsabilidad porque ya las normas cada vez se están haciendo más rígidas. Ahorita en el tema normativo de dengue no hay multas ni penalidades pero ya estamos proponiendo para que hagan penalidades porque si todos los años vamos a venir a ser bomberos y a pagar el incendio de la UNI no puede ser. Entonces tenemos que trabajar articuladamente. Es por eso que la alta dirección a través de la ingeniería Jessica ya le estamos proponiendo que se implemente de una vez en la Universidad Nacional de Ingeniería la dirección o la área de salud ambiental que no solo tiene que ver el tema del dengue psique y chikungunya con el control de vectores sino tiene que ver otro tema importante que es la inocuidad alimentaria. Me dicen que usted tiene un montón de comedores donde hay un montón de personas que preparan alimentos manipulan alimentos y hay que supervisarlos vigilarlos. Tienen un centro de salud que maneja residuos biocontaminados entonces tienen que también manejarlo. Tienen zoonosis porque tienen un montón de perros que he visto en el campus. Pueden tener pulgas y un montón de mordeduras entonces necesitamos de una vez implementarlo. Nosotros como dirección de Lima Norte estamos prestos para darle la asistencia técnica. Ya desde ya Ingeniera Jessica esta semana vamos a hacer el control e identificación del nivel de riesgo ya vamos a coordinar cuando vamos a venir con 100 personas a hacer un levantamiento del nivel de infestación del índice aérico que hay en la universidad. Como siempre va a pasar lo que dice el ingeniero Miguel porque ya tiene 10 años interviniendo en la UNI y siempre pasa lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo entonces tenemos que tomar acción y ser responsables el dengue mata en mayor porcentaje que inclusive que el coronavirus a la fecha es un tema de tomar cosas de verdad en serio porque si no tenemos que afectar la UNI para ustedes es como segunda casa están aquí más de 8 10 12 horas y vamos a estar en riesgo no entonces tenemos que trabajar de forma articulada entonces por eso es importante que ustedes todos tomamos conciencia porque acá la responsabilidad no solamente es del decano el rector es de cada uno de ustedes divididos en facultades entiendo y acá tienen facultades interesantes como la facultad de ingeniería ambiental y la facultad sanitaria que deberían estar en estos temas de cabeza metidos porque también es parte de su currícula su responsabilidad su asistencia técnica para poder trabajarlo por eso invoco a la universidad a los altos funcionarios para que de una vez y a las facultades se vaya implementando el área de salud ambiental que puede estar anexo a servicios generales administración donde ustedes deseen para poder desarrollar estas estrategias que tiene que ser todo el año como le digo no solo vean a nosotros al licenciado Miguel a mi persona solamente lo vean en febrero marzo y de ella no lo vemos hasta el próximo año la idea es tener un trabajo continuo mes a mes para eliminar el criadero de San Julio que existe en la universidad porque la universidad es como una gran vivienda donde ustedes viven están aquí y tienen que eliminar estos criaderos que ya son constantes tenemos tanques elevados la facultad del sistema hidráulica que tenemos cantidad de agua tenemos pequeños recipientes tanques de construcciones que se hacen si se dejan abandono y una infinidad de problemas entonces tenemos que tomar acción estamos aquí como Ministerio de Salud de IRI Lima Norte totalmente a su disposición para trabajar este tipo de procedimientos desde ya Ingeniera Jessica la próxima semana nos comprometemos a hacer este trabajo articulado para identificar el nivel de riesgo que tiene la universidad en San Cudos esperemos no ser consecuentes con lo que estamos encontrando y a partir de eso establecer una estrategia si se va a nebulizar o hacer un control debidamente trabajado ojo fumigar es una medida de alto riesgo porque tenemos que fumigar cuando existe transmisión oportuna del San Cudo entonces también tenemos que evaluar porque si estamos fumigando constantemente creamos resistencia en el vector el vector se ve más fuerte y la fumigación no le hace nada entonces tenemos que también ir entonces la eliminación del San Cudo es la premisa de eliminar la enfermedad no queremos dengue no queremos zika en la universidad nosotros hemos tenido un brote cerca en el Fuerte Hoyos que también es un punto crítico para nosotros ¿cuáles son los puntos críticos que tenemos en Lima Norte? la Universidad Nacional de Ingeniería el Fuerte Hoyos la Escuela de Oficiales de la Policía en Puente Piedra y así otros centros donde hay cantidad de personas y que tenemos que tomar acción los hospitales también son puntos críticos para nosotros porque llegan los pacientes ahí llega esta problemática entonces por favor llevemos este mensaje la importancia de que cada facultad sea un indicador de no tener estos criaderos de repente se puede hacer más adelante un concurso para motivar a las facultades quien tiene criaderos lo jalan lo multan quien no tiene lo felicitamos entonces hay que trabajarlo entonces ustedes no pueden permitir que el vector esté deambulando por la universidad porque eso crea un riesgo y también tenemos que trabajar en otros temas sino cuidar alimentaria como le decía la zoonosis educación sanitaria por ejemplo yo quisiera permitirme preguntarle que levante la mano quien tiene acceso al aplicativo de NINSA sobre piscinas y playas saludables puede levantar la mano por favor o sea nadie tiene acceso a ese aplicativo uno perfecto felicitaciones cuando ustedes vayan con su familia a las piscinas van a hacer el tema de piscinas saludables ¿ustedes saben que es la piscina saludable? no saben desconocen pero existe un aplicativo del ministerio de salud hace 5 años fácil descargable no descarguen DOTA otros juegos descarguen cosas que le pueden ayudar a ustedes a controlar eso es educación sanitaria que tenemos que proyectar y manejar el lavado de manos es un factor importante y determinante pero siempre lo tenemos que hacer porque el lavado de manos antes de comer antes de ir a baño tenemos que establecer ciertos procedimientos y eso tenemos que hacerlo siempre si buenos días a todos mi nombre es Anthony diría que por favor me vuelva a repetir sobre el nombre de la aplicación para poder la aplicación se llama verano saludable del ministerio de salud y di GESA es un aplicativo que puedes cargarlo de cualquier sistema y ahí lo que se van a ver banderín azul piscina o playa saludable banderín rojo playa o piscina no saludable ¿qué pasa si vamos a una playa no saludable? enfermedades con juntivitis diarreas alergias a la piel ¿qué pasa si vamos a una piscina no saludable? amebas como el cerebro ¿conocen de la ameba como el cerebro? o no no conocen entonces eso es lo más riesgoso pero podemos tener enfermedades diarreicas con juntivitis algún tipo de problema de la salud entonces nosotros tenemos que vivir sanos tenemos que desenvolvernos no es todo responsabilidad del estado también es responsabilidad nuestra como ciudadanos tenemos que enterarnos comunicarnos cuando comemos la comida también tenemos que saber si ese procedimiento está inocuo no podemos estar comiendo en la calle a los ambulantes a veces hay malas prácticas lavado de manos proliferación de algunas enfermedades usted dirá no pero yo no me he enfermado he comido mi cal de gallina no me ha pasado nada eso es mentira en algún momento se ha generado la enfermedad pero no se ha manifestado eso es sintomático le mencionaste que de cada 10 pacientes que tienen dengue 7 en promedio son asintomáticos ¿qué significa eso? que yo ahorita puedo tener dengue pero no presento ni un síntoma soy asintomático no presento ni dolor de cabeza ni fiebre inclusive puede dar una fiebre un par de horas o un día y listo solucionado pero ¿qué pasa? bueno me de la segunda vez dengue ahí sí me voy a poner mal ¿no? va a ser un tema de riesgo es por eso que tenemos que tener bastante control y manejar esta parte de salud pública entonces invito a la universidad como siempre el liderazgo de la universidad nacional de ingeniería siempre ha sido formar y establecer un procedimiento que nos ayuden a fortalecer estas áreas tan importantes para que ustedes sus 1800 entiendo estudiantes 1800 18 mil más de 15 mil más de 15 mil estudiantes que llegan a la universidad y personas bastante que estén viviendo en un ambiente sano saludable ¿ok? bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias al ingeniero Carlos Martínez de la Liris no sé si desean hacer alguna pregunta ¿alguien que desea hacer una pregunta? buenos días ¿qué tal? mi nombre es Eric gracias por la charla ha sido muy informativa con respecto a lo que nos ha comentado ya tengo entendido que el mojito en este caso tanto el el zika el chikungu y el dengue son los organismos transmisores del virus ¿no es cierto? en todo caso este virus que es transmitido por estos mosquitos ¿es el mismo en el caso de estas tres especies de mosquitos o son diferentes tipos de virus haciendo referencia a lo que usted dijo respecto a la selectividad lo que tiene a ver le comento como para le comento como para prácticamente ordenar un poco las ideas están ahí las ideas un poco desordenadas nada más pero está ahí ojo cuando nosotros hablamos del zancudo hablamos de un solo zancudo ¿ok? que es el Aedes aegypti el Aedes aegypti es un nombre científico ¿no? este animalito así como nosotros los seres humanos tenemos nuestro nombre científico ¿verdad? nosotros somos ¿cuál es nuestro nombre científico? ¿alguien se acuerda? ¿colegio? ¿cómo somos? homo sapiens sapiens ¿no? es nuestro nombre científico taxonómicamente hablando y así este zancudito tiene un nombre científico se llama Aedes ¿cómo se llama? Aedes aegypti ¿ven? la zona vic siempre nos resalta ¿no? Aedes aegypti es el nombre del zancudo ojo y transmite por medio de la picadura tres tipos de virus diferentes ojo y hasta más solo que lo que más resalta son esos tres ¿cuáles son? el virus del dengue el virus del chikungunya y el virus del zika o sea el zancudo por medio de la picadura puede transmitirte cualquiera de esos tres virus ¿si? cualquiera de esos tres virus o como puedes tener uno en tu sistema inmunológico puedes tener uno, dos o hasta los tres virus en ti ¿puede suceder? puede suceder ojo por eso digo va a depender de tu sistema inmunológico ¿ok? ¿si? y recuerda que para este virus no hay tratamiento aunque parezca irrisorio el único forma que se puede establecer son toma de paracetamol ojo toma de líquidos y descanso aunque parezca mentira es lo único que puedes darle a ese paciente si se complica el paciente irá al hospital para hacer un intercambio llámese así un ingreso de suero soluto destrozas y todo lo que pueda haber para mantener en equilibrio la estabilidad del paciente mientras tanto lo más común paracetamol líquidos y descanso y un agregado por aquí ahí se dice el paracetamol ¿por qué? porque es para el dolor es un antiinflamatorio antipinético analgésico pero a algunas personas les encanta tomar por ejemplo aspirina para el dolor ¿ok? tienes dolor toma aspirina y ojo en el medicamento de la aspirina y si en caso no lo sabes la aspirina está hecha de ácido acetil salicil ¿verdad? si tú tomas ese medicamento teniendo fiebre viral de cualquier índole problemas neurológicos la reacción adversa son problemas neurológicos así que por eso si tú tienes fiebre nunca te apuntes a algo desconocido o algo que a mí me recomendaron y no lo más común aunque te parezca mentira y te parezca el cansancio el paracetamol es un buen medicamento para la fiebre para el dolor articular hasta que tú te des cuenta o hasta que vayas también al médico y te diga de qué enfermedad apareció tu fiebre ¿estamos? ¿sí? ¿alguna pregunta? sí solo para cerrar mi participación me gustaría digamos retomar un poco las medidas que se han estado proponiendo en el caso de quizás que se empleen sanciones porque ahorita con todos la información que hemos estado recibiendo creo que hay que tener muchos cuidados y como bien lo dice hoy en día las personas o bien son descuidadas o por dejadez o son muy irresponsables no toman esas medidas entonces se generan este tipo de problemas yo creo que tanto el Ministerio de Salud como también las instituciones las universidades deberían unar esfuerzos y en todo caso ya que el problema es en este sentido o no la responsabilidad de las personas creo que sí sería bueno emplear ese tipo de sanciones así es estamos justo en ello ¿sí? yo quería hacer una consulta en el caso de las enfermedades que se están visitando en el caso del dengue la chikungunya y el zika ¿hay algún examen que uno se pueda hacer para saber si ha tenido esa enfermedad ya que algunas son asintomáticas? así es así es cuando se sospecha de estas enfermedades se toma muestra de sangre ojo se toma muestra de sangre porque en la sangre lo que van a detectar es de tu suero de la sangre ojo la sangre prácticamente fisiológicamente tiene el famoso suero ¿verdad? y todo el paquete globular rojo rojo blancos y plaquetas el suero de tu sangre del suero de tu sangre van a analizarlo ¿ok? van a analizarlo ¿y qué buscan de ese suero? buscan los anticuerpos que tú generas inmunoglobulinas son los anticuerpos que tú generas si hablamos un poco de inmunidad de inmunología el anticuerpo es el que te defiende las famosas defensas naturales que le hablé de un momento son los anticuerpos que uno tiene ¿ok? entonces lo que detecta en el laboratorio son los anticuerpos que están presentes en ti en tu sangre ¿ok? y los anticuerpos son específicos o sea si yo voy a hacer la prueba de dengue voy a detectar anticuerpos de dengue o sea tu cuerpo genera anticuerpos de dengue ¿estamos? si yo tengo sospecho de zika haré un análisis del laboratorio porque voy a buscar los anticuerpos zika que ha producido tu cuerpo ¿ok? son exámenes de laboratorio totalmente específicos y por eso es el analizar por eso es que el médico tiene que tan solo no solo ocultar no solo verte sino también preguntar ¿qué hay más allá de esa enfermedad? ¿de dónde llegaste? ¿qué alguien has visto de repente de tus familiares que ha tenido esa enfermedad? y uno puede también colaborar porque el doctor no es adivino los síntomas son similares entonces si uno colabora también con el médico y el médico también colabora con ustedes también eso puede suceder ¿no? no me digan nada yo lo sé todo ¿no? puede ser ¿no? pero hay médicos que te escuchan y en ese momento uno tiene que pues decir mira pasó esto esto y lo otro pero yo que tengo la enfermedad que tuvo un familiar en tal sitio porque yo he estado junto con ellos para apuntalar el diagnóstico apuntalar un nuevo este un examen dirigido hacia ese individuo que te está afectando recuerda los anticuerpos son específicos sobre anticuerpo dengue anticuerpo sica anticuerpo chikungunya y el médico tiene que apuntalar o si sospecha los tres te tomará sangre para los tres si sospecha de uno te tomará sangre para uno ¿ok? ¿sí? una vez lo que quisiera contarles es que en Lima Norte hay la particularidad que existen muchas zonas de bastante inmigrantes tenemos zonas donde hay bastantes asentamientos humanos de floretanos gente que viene de Madre Dios viuranos en comas tenemos un festival de arte en la calle donde vienen de otros países Brasil Bolivia entonces eso con el nivel de infestación del zancudo entonces es como si fuera una paja seca y le pones una chispita y se prende entonces tenemos que diferenciar en casos locales o autóctonos que le llaman o casos importados entonces nosotros inclusive tenemos casos de Brasil tenemos casos de bolivianos que han venido con la enfermedad y están acá en Lima Norte felizmente se ha hecho los cercos se ha hecho los trabajos y se ha evitado la transmisión que es importante que ustedes entiendan el zancudo se tiene que eliminar para que no exista transmisión eso es lo que tenemos que hacer porque el zancudo no transmite en pupa no transmite pero tenemos que eliminarlo porque van a ser otra vez 100 por cada 100 o 200 huevos imagínese entonces imagínese el nivel de riesgo que podemos correr si no tomamos acción y eliminamos esa parte es por eso que siempre se hace ese control y no solamente con establecimientos Minsa es importante nosotros trabajamos con establecimientos no Minsa ¿quiénes son no Minsa? las fuerzas armadas la escuela de policía que tiene su sanidad el hospital de los olivos los CISOL los E-Salud ahora también la universidad también la universidad de posta que tiene entonces todos ellos estamos en una gran red entonces esa red tiene que reportarnos esos casos porque lamentablemente existe la mala práctica de automedicarse la gente va a la farmacia y se automedica como dicen piden su paracetamol piden su suero y al final ese caso está ahí que no se identifica y puede generar un riesgo para su familia y para el entorno por eso inmediatamente ustedes ya tienen conocimiento de los síntomas ustedes han estado en Madre de Dios o tiene un familiar que ha venido de Loreto que ahorita está en brote o Tumbes o Piura o Lambayeque o Ica están ahorita en brote entonces hay una alarma hay un riesgo y sobre eso se tiene que tomar acción ojo lo que le hemos informado ahorita no es para que lo hagan solamente en la UNI tienen que hacer esa práctica en sus hogares y transmitirlo en cada fiesta en cada fiesta que se reúnen familiar explicarle y sabes que existe la enfermedad del dengue y el zika se elimina de esta manera de esta manera saben que en Lima Norte hay casi medio millón de personas que no tienen acceso a agua segura ¿qué significa eso? que no están conectados a la red de CEDAPAL es medio millón de personas que tienen agua a través de cisternas ¿y dónde acumulan el agua? en tanques tachos o lo que encuentren y ahí ¿qué son? criaderos este zancudo y en verano se acorta ¿no Miguel? se acorta el ciclo del zancudo porque también es propicio el clima y otros problemas que se presentan entonces tomemos acción ¿alguna pregunta adicional que tenga? perdón sí yo quería participar mi nombre es Alejandro Mendoza yo soy el decano de la facultad de Ingeniería Ambiental a la que de alguna forma he hecho alusión yo tengo cuatro meses en el cargo mañana concluo cuatro meses yo estoy muy interesado en estos temas y me gustaría que en esas capacitaciones o este grupo de 100 personas que van a venir inviten a la facultad para hacer partícipe a los alumnos y formar una especie de brigada dentro de la casa perfecto estoy participando en varias reuniones que la ingeniera Jéssica con el liderazgo que tiene está convocando estamos en el comité de seguridad y salud en el trabajo estamos en reuniones permanentes sobre qué hacer con el coronavirus como facultad como representante de la facultad y me gustaría inscribirme más comprometerme más con estas actividades que están muy relacionadas en realidad a la salud ambiental y donde la facultad tiene mucho que hacer excelente yo los felicito realmente porque para combatir al enemigo hay que conocerlo si no conocemos al enemigo si no estamos informados cómo vamos a combatir y este tipo de charlas y conferencias creo que son muy importantes en mi facultad los alumnos están medianamente informados porque llevan cursos de microbiología microbiología sanitaria microbiología ambiental epidemiología calidad de agua claro calidad de agua tratamiento de agua tenemos citrar ustedes conocen soy ingeniero ambiental perfecto entonces eso permite un manejo integral del tema de tal manera que creo bueno estoy comprometiéndome que la facultad debe ser más partícipe de esto tal vez con la asesoría y el apoyo de ustedes que bueno nosotros como ministerio de salud como digo estamos a su disposición para todo lo que ustedes deseen para poder integrar lo que si necesitamos como le digo no queremos destacar de bomberos queremos crear toda una red de masa crítica de capacidades para que puedan desarrollar este contexto y tengamos siempre vigilantes 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 inclusive con los colegios también por un tema de proyección social y varias dinámicas y ustedes son los estudiantes que necesitamos también hacer tesis investigaciones que desarrollen ciertas capacidades con mucho gusto yo creo que vamos a tener mucho que conversar gracias gracias aquí queda claro que de lo que se trata es de convertir el vector sin embargo dentro de los ejemplos que han mencionado no se saca una conclusión para mi clara sobre si hay manera de neutralizar en el agua las largas por qué razón por ejemplo hay sitios a los cuales nadie accede por ejemplo hay muros delante de los cuales hay estos aparatos de aire acondicionado que tienen botan líquidos por atrás el año 2008 a la espalda de los muros encontramos un montón de chat aquí te veo que está leyendo a nivel largo entonces mi pregunta concreta es si hay alguna manera de echar algo en el agua en esos charcos por ejemplo porque no es lo mismo que un florero lo mismo que han mencionado que se puede limpiar si están con los muros no reciben la creación si se puede neutralizar con algún líquido con algún antibacterial no es yo 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 cuento algo y luego le dejo a Miguel la premisa si está bien la premisa es que todo punto crítico que menciona de agua se debe eliminar refaccionar de repente del equipo porque está goteando y a ver los mecanismos en primera fase en segunda fase efectivamente nosotros utilizamos una herbicida que es el piriproxifeno que es una herbicida que tiene efecto en el zancudo en la larva en un estadio para que no pueda que no tenga las condiciones para que salga el zancudo volador Miguel va a exponer un poco más pero acá la premisa es identificar esos puntos de riesgo porque a veces uno sin pensar nosotros el año pasado que yo estuve aquí presente encontramos en una obra inconclusa un tanque de agua almacenado lleno de larvas y era un procedimiento de una obra que estaba haciendo en la UNI pero que nadie había identificado el riesgo nadie había dado un ojo una mirada entonces lo que necesitamos es que todos tomemos conciencia de que el recipiente con agua de diferentes mecanismos formas se tiene que trabajar un punto que me olvidaba también mencionar es el tema del agua segura ¿por qué le digo? porque ustedes tienen un tanque de almacenamiento de agua tanque elevados inclusive tienen pozos tanques subterráneos esos tienen que limpiarse constantemente dos veces al año mínimo para poder desarrollar condiciones adecuadas porque siempre aquí nos dice Cedapal Cedapal nos dice que yo proporciono el agua con condiciones de cloro microorganismo bacteriológico metales pesados y no cuyo todo para que todo consuma pero mi agua llega hasta la puerta de tu casa una vez que ingresa a tu casa a tu departamento a tu condomino a tu empresa es condiciones básicas que tú tienes que cumplir dentro desde tuberías oxidadas desde tanques de agua sucios hongueados inclusive hemos encontrado en algunos casos palomas muertas en esos tanques de agua no en la uni en otra universidad pero estas son condiciones que tienen que evitarse y básicamente ¿cuál es la premisa? observar por eso felicito a la facultad ambiental que vas a tener una brigada de 200 alumnos que van a ser inspectores de la prevención de riesgos a la salud ambiental en la uni y nos van a ayudar mucho a minimizar el riesgo ¿ok? ¿otra consulta? a ver en orden por favor buenos días hace un instante preguntaban y hablaban sobre la forma de identificar si es que uno pudiera tener ese mal no sé de repente sugerir al minsa que ya que tenemos aquí un departamento médico en coordinación con ellos obviamente que haya un puesto un centro donde cada uno de nosotros que pensemos que sentimos esa enfermedad poder chequearnos que nos hagan una evaluación sí, perfecto como les digo nuestra red epidemiológica se llama porque hay dos componentes importantes que quiero mencionarles también que ustedes también tengan claro yo soy el director de salud ambiental y no puedo alimentar el 99.9% de mi pensamiento mi corazón mi esfuerzo es prevenir enfermedades prevenir que la gente se enferme de diferentes ámbitos que se enferme las piscinas que se enferme las playas que se enferme del dengue que se enferme de una enfermedad transmitida por alimentos diarreas todos los esfuerzos posibles pero una vez que la persona ya está enferma ya tiene otro procedimiento sanitario que se trabaja así nosotros trabajamos articuladamente con epidemiología y epidemiología tiene una red de contactos como les digo no debe ser el caso ajeno seguramente de la universidad que a través de sus profesionales médicos o enfermeras o personal que está a cargo del área de atención de la salud debe tener un protocolo si inmediatamente se detecta una persona que está aquí con esta sintomatología se debe reportar para que nosotros podamos hacer el seguimiento pero hay que tener claro estos procedimientos bien marcados ¿ok? si por favor quisiera presentarme entre todos yo me conoce tengo 45 años en la universidad y hace 4 o 5 años el jefe personal Zapata me dio la tarea de revisar todos los componentes de pozas etcétera de los restaurantes y todo presenté el informe y hace 4 o 5 años no lo hicieron efectivo me presenté ante una señorita que era representante del ministerio de salud se quedó asombrada también presentó el informe al respectivo rector y no se hizo caso al trabajo que yo desempeñé o sea que esto no viene desde hace poco o hace poco hace mucho tiempo señor a veces ustedes vienen e ignoran etcétera de hospitales con las personas que vino del ministerio conversamos ampliamente eran 3 o 4 personas me acuerdo que fue en el auditorio de arquitectura por eso yo para contar la responsabilidad netamente es de la autoridad competente o incompetente a eso vamos todos saben eso ahora a propósito de he comentado en la oficina principal de personal donde yo trabajo 20 años le he comentado a todos los funcionarios le digo en este aspecto que estamos en alarma general mundial del planeta del coronavirus porque solamente se abocan a darle protección al alumnado porque o sea nosotros que nos consideran a la jefa de informática les pregunté de allá del personal de repente nos consideran unos robots que no estamos propensos a contagiar increíble así estamos en este lugar acá en la universidad por favor por eso yo desde hace tiempo he hecho una revisión de todo el restaurante muchas gracias por su comentario hay situaciones que pasan en todos lados acá la premisa ahorita es si lo que ya pasó ya pasó vamos a mejorar entonces la idea es que a partir de acá adelante por eso estoy acá presente ante ustedes para decirles que estamos con una asistencia técnica y no queremos ser bomberos nuevamente queremos trabajar con la universidad en toda su línea de trabajo y usted tiene un recurso humano valioso son sus estudiantes que están que se forma sus profesores máster doctorados especialistas que inclusive de aquí tiene que salir la solución para los problemas que tenemos en toda la jurisdicción de Lima Norte entonces tenemos que trabajar y por eso estamos aquí para poder sumar esfuerzo ahorita lo que queremos es que todos entiendan porque si no conocemos que vamos a solucionar entonces a partir de eso vamos a establecer unas estrategias ahorita como le digo está viniendo el doctor Andrei que es el doctor de epidemiología él le va a poner un tema importante que es el coronavirus para que puedan desarrollar estas capacidades ¿ok? perfecto ¿alguna pregunta? sí buenos días ingeniero bueno tengo dos preguntas la primera pregunta es ¿cuánto tiempo permanece el virus en tu cuerpo? y el segundo si la tasa de mortalidad en cada uno es igual en los tres casos sí la tasa de mortalidad ¿sí? contestando a la pregunta tenemos como le decía tres enfermedades ¿verdad? dengue zika y chikungunya son las tres enfermedades virales que hasta el momento vienen siendo significativas aquí en Perú ¿estamos? la transmisión por medio de las picaduras del zancudo ¿sí? lo que nosotros tenemos que tener bien en claro ojo es el tema de cuánto dura el virus en la sangre de la persona ¿sí? este es un cuadro llámese así resumen llámese así donde aquí los números reales son de cinco a siete días te puede durar la fiebre porque de cinco a siete días el virus está en tu sangre hay una viremia cuando hay una viremia hay fiebre cuando tu cuerpo tiene fiebre es porque hay cualquier agente etiológico atacándote ¿estamos? mientras exista la fiebre existirá en este caso el virus ¿no? si hablamos del dengue el virus del dengue ¿cuánto tiempo dura el virus del dengue en la persona? cinco a siete días si hay más quiere decir que no es dengue es otra cosa ¿sí? de cinco a siete días te dura la fiebre de cinco a siete días dura el virus en tu sangre ojo y luego por medio de tu sistema inmunológico lo elimina ¿qué es lo que queda en tu cuerpo? en tu cuerpo quedan los famosos anticuerpos los anticuerpos IgG o IgM que son los anticuerpos que están en tu sangre y como nos preguntaron por ahí es prácticamente la prueba de laboratorio hacia donde va a apuntar porque deja en tu cuerpo deja la defensa marcada deja el anticuerpo en tu sangre para defenderte del virus que está presente ¿ok? este anticuerpo es el que eliminó al virus del dengue de tu sangre este anticuerpo es el que permanece en tu sangre y es detectable por el lapso de 20 a 30 días es detectable en tu sangre entonces es así como prácticamente la la investigación que se puede realizar ¿no? se realiza en esos pacientes que tuvieron fiebre y que tengan más o menos un lapso entre los 15 a 20 días ¿no? de fiebre por eso comienza a hacer las investigaciones cosas epidemiológicas basados en el registro de la sangre ahora referente a lo que es el Zika a lo que es el Chikungunya la presencia del virus ¡ojo! la presencia del virus de ambos también se detalla entre los 5 a 7 días la presencia del virus de estos 3 dentro de tu sangre también se detalla de 5 a 7 días pero ¡ojo! aquí tan solo hay una premisa nueva o quizás una premisa de investigación en el tema del Zika ¿por qué en el tema del Zika? porque se acordarán ¿qué les dije del Zika? que el Zika también lo transmite en las relaciones sexuales ¿verdad? ¿sí? ¿y cuánto tiempo era por medida de prevención para el varón? ¿cuánto tiempo era? ¿y abstinencia sexual? 6 meses ¿astinencia sexual para la mujer? 3 meses perfecto me da gusto ¿por qué indica esa exigencia sexual de prevención? porque se ha detectado el virus ya no en la sangre sino en los fluidos se ha detectado el virus en el fluido en este caso en el espermatozoide en el semen de un varón en el lazo de los 5 meses de haber desarrollado la enfermedad ¿estamos? por eso es obviamente las intenciones de estas charlas ¿no? y valga los comentarios siempre bueno las preguntas resaltar esto ¿no? motivo de ello prevención ¿sí? prevención para evitar la presencia de estos 3 virus que tenemos aquí ¿sí? ¿qué tal? buen día este yo tengo 3 consultas una es sobre la forma de prevención que están realizando en las casas porque yo he presenciado que las personas que te piden ingresar a tus casas lo que hacen es reconocer un tipo de como ustedes dicen un recipiente con agua y lo que hacen es echar un polvito entonces ¿qué es lo que está preveniendo con ese polvito? o sea ¿qué es lo que está pasando con ese mosquito? y la otra pregunta es este sobre la desinformación ¿no? que es mucho lo que abunda y es lo que también una de las causantes para la propagación de estas cosas quisiera saber esta información ¿dónde se podría encontrar? y como estudiantes ya que la población que ha realizado esta charla no ha sido mucha quisiera saber ¿dónde podríamos encontrar esta información para poder compartirla con nuestros compañeros? y sobre un último punto es este lo que usted propuso sobre el área de salud ambiental ¿me equivoco? que se pueda crear aquí en la Universidad Nacional quisiera también comprometer a las autoridades para poner una fecha la cual se pueda converger ese tipo de temas ¿no? ¿sí? bueno respecto a la forma de cómo organizarse es una sugerencia propia del Ministerio de Salud ya la autoridad tendrá que tomar sus propias decisiones pero sí le estamos dando esa sugerencia que tiene que formar por el nivel de complejidad que tiene la Universidad respecto a la comunicación toda esta información está colgada en la página de la Municipalidad perdón del Ministerio de Salud y de la DIRIS Lima Norte dirección de redes integradas de Lima Norte ¿no? entonces googleen y hay un montón de información establecida para todo lo que es de videos todo lo que puedan tener información pero respecto a la visita que se utiliza menciona el efecto principal en cuanto al polvito que ustedes pueden observar hoy por hoy se utiliza el piriproxifén el piriproxifén es una visita que en este caso va a ser específico va a atacar a la larva del zancudo al eliminar la larva obviamente ¿no? eliminas y rompes el ciclo como decir si yo elimino la larva esto ya no se va a producir el zancudo o sea la finalidad de colocar ese larvicida es para eliminar las larvas del zancudismo recordarles que la aplicación de ese larvicida es en agua donde yo no veo las larvas porque si yo las veo las larvas tengo que eliminar el agua ¿se acuerdan? tengo que eliminar el agua si yo veo en ese recipiente larvas tengo que eliminar el agua y yo entonces ¿dónde aplico la larvicida? en el agua que está o que puede estar expuesta a un futuro ser invadido por este por esta zancudita donde va a colocar sus huevitos y de ahí aparecer las larvas entonces a manera de prevención como área de salud ambiental somos de prevención la prevención es aplicar ese larvicida para eliminar las larvas y ojo larvas no elimina pupas no elimina huevos solo elimina larvas al eliminar la larva ya no va a crecer un zancudito ¿se dan cuenta? es la manera de prevención que prácticamente nosotros como Estado tenemos hoy por hoy y que este larvicida totalmente inocuo para las personas porque al aplicarlo en agua no quiere decir que eso va a ser agua tóxica para nosotros no para los seres humanos no es tóxico es tóxico solo para el zancudo ¿y quién lo dice? ¿quién lo hace? la OMS la Organización Mundial de la Salud a nivel de todos los países del mundo obviamente utiliza este tipo de larvicida el principio de larvicida el principio del producto químico para poder fumigar o nebulizar eso también hay que ir desarrollando ciertos criterios de educación porque más adelante ya no vamos a tener con qué fumigar porque el vector muta el vector se vuelve resistente entonces tenemos que primar sobre todo la educación sanitaria eliminación de criaderos tener buenas prácticas de higiene órdenes saludables en nuestros hogares en nuestros centros de trabajo para minimizar el riesgo solo como anécdota le digo ayer nos hemos juntado con los directores de toda la UGEL 2 que comprende independencia San Martín de Pobre RIMAC lo que es los olivos y en algunos casos le hemos hecho entender que algunos directores tenían en sus oficinas criaderos de zancudo a través de plantas acuáticas bambú esa ávila todos la tenían entonces desde ellos imagínense que son los que tienen que transmitir el mensaje están haciendo malas prácticas entonces tenemos que tomar con su conciencia sí buenos días yo quería hacer una aportar algo este trabajo del control de la población de la ESA y lo venimos trabajando ya varios años en la universidad y definitivamente es un trabajo de todos es un trabajo en conjunto de la universidad porque tiene que ver mucho con el manejo del agua como ya le explicaron el ingeniero y el biólogo gran parte del control de la población del zancudo está en el manejo del agua y la eliminación de los huevos las larvas las pupas del zancudo y eso es 100% responsabilidad de la universidad de todos nosotros de las autoridades que tienen que disponer los presupuestos para el lavado de sus tanques de sus sistemas pero también de cada uno de nosotros porque por ejemplo hay que chequear los maceteros los floreros hay que hacer un buen uso de los servicios higiénicos a la hora que ustedes van a los servicios tienen que asegurarse que no quedó el agua estancada o corriendo o si hay un servicio que está malogrado comunicar tenemos que eliminar los criaderos de zancudos y los criaderos los tenemos aquí en la universidad tenemos que avisar tenemos que manejar con mucho cuidado y delicadeza nuestros servicios higiénicos para no malograrlos porque un servicio higiénico malogrado se constituye en agua en posada y también un posible criadero de zancudos y lo que quiero decirles a todos ustedes es que tenemos que trabajar en conjunto no solamente que la autoridad lave o que disponga el lavado de tanques sino la colaboración de autoridades de docentes de alumnos de administrativos en esta tarea yo creo que controlando el tema del agua en la universidad podríamos tener un control del 80 hasta el 100% si no me equivoco del control del zancudo en la universidad no tendríamos por qué necesitar la fumigación realmente la universidad no tendría por qué llegar a fumigar si nosotros llegáramos a tener un control adecuado del agua entonces esto que les digo traten de replicar lo que han escuchado hoy día lo que han aprendido el día de hoy traten de replicar con el resto de personas con las que ustedes tengan contacto vamos a tratar de hacer más charlas informativas con respecto a este punto porque realmente la universidad está en peligro tenemos al vector acá en la universidad conviviendo con nosotros y tenemos que ver la forma de disminuir esa población si ya no hay más preguntas hay una pregunta más si claro no es cualquier zancudo es el zancudo a esa yicti ¿cómo se reconoce el zancudo de yictis? porque tiene patitas negro y blanco negro y blanco como si fuera un reo y son más o menos grandes entonces es importante identificar eso porque hay una variedad de zancudos hay una variedad de mosquitos moscas es decir los vectores son una infinidad pero este individuo y que está en la uni tenemos que identificarlo y eliminarlo para que no haya la proliferación de enfermedades ¿ok? muy bien si ya última pregunta me voy a dar una noticia ahorita mi par que es el doctor André no va a poder acompañarnos ha habido una emergencia ha sido llamado ahorita el MinSA pero yo solamente quisiera mencionarles respecto al coronavirus que lo tomemos con calma ya el MinSA está mandando bastante información la uni también entiendo que está haciendo sus propios protocolos ser cautos evitar si les pediría por esta declaración de emergencia estar en ambientes masivos espero que esta sea una de las últimas reuniones que tengamos para poder mitigar un poco el riesgo ¿no? tómenlo con calma como les digo identifiquen a través de la publicación del Ministerio de Salud sintomatología si ustedes han tenido un pariente que ha venido de Europa Asia ¿no? hay un hay un hay que identificar de forma más adecuada y siempre estar alerta ¿no? ok la última pregunta para terminar buenos días en las aguas con detergentes yo pediría por favor que esperen unos minutos a que terminen y después ya se pueden retirar un momento por favor en las aguas con detergentes ahí también se podría cuando lavamos ropa y esa agua no la botamos no la almacenamos para tener otra lavada ¿ahí también se podría generar criaderos de desampudos? normalmente en las aguas emposadas más de 24 horas ¿no? de 48 horas se puede acumular no perdón no se ha identificado todavía que la EDS tenga aguas de ese tipo pero por ser un ser vivo y que va identificando su nicho de vida ¿no? para poder desarrollar puede ser un punto de ser en riesgo lo que se recomienda es eliminarlo en su momento menos de 48 horas todos los depósitos de agua los que tengan por favor un ratito para terminar los que tengan agua porque lamentablemente no hay otra forma de almacenar el agua ya sea tanques tienen que lavarlos taparlos ¿no? para que no haya la proliferación del zancudo yo le digo porque hay muchas personas que no tienen acceso como ustedes que abran el caño y sea el agua sino que tienen que almacenarlo no hay otra forma ¿ok? antes de terminar quería agradecer a la D-10 Lima Norte lo invito al señor de Odiso Palticocha que quiere darles unas palabras agradecer también la charla está muy interesante lo mío es algo muy sencillo el día 19 y 20 tenemos una campaña de vacunación contra la influenza sean ustedes lo que repliquen en las dependencias en las oficinas en las facultades porque ya hemos escuchado cuál importante es también este tipo de vacunación es el apoyo justo también de la D-10 del cono norte que nos está apoyando en esto entonces les invoco por favor ya tomen más o menos una foto que no faltemos ese día por lo menos lo que estamos aquí presente y difundamos en nuestras áreas cada cuatro simplemente será el aporte una consulta la universidad está suspendida sus clases hasta el 30 el lugar perdón acá me hace tiene razón el lugar va a ser aquí en el hall del teatro ahí se va a llevar el proceso de vacunación desde las 8 de la mañana hasta el mediodía entonces acudamos a este sí otra cosa más bueno ya salió el día de ayer el comunicado oficial donde se informa que se posterga el ingreso del nuevo ciclo académico hasta el primero de abril hasta el 30 de marzo todavía no se ha sacado ninguna información oficial sobre alguna medida alguna directiva están trabajando en eso yo imagino que va a salir alguna pero lo que sí podríamos decirle porque ya se ha estado trabajando en hay todo un grupo de trabajo con toda la con 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 la y algunas recomendaciones sí tenemos la más importante y que es la que está informando la el ministerio de salud es el lavado de manos es importante todas las las facultades en los centros de estudios en las residencias todos los servicios higiénicos cuenten con el jabón líquido se recomienda el jabón líquido para el lavado de manos hacerse un adecuado lavado de manos constantemente cuando ingresen antes antes de entrar al baño después de salir del baño cuando llegan de visita cuando se van tienen que lavarse es la recomendación que ha dado el ministerio de salud es lo que podemos transmitir a ustedes esa es la esa es básicamente la medida preventiva que se está dando y después la forma de toser si alguno tiene que estornudar o desea estornudar tiene que hacerlo de la forma correcta para no contaminar y si alguna persona tiene sospecha o hay una sospecha de alguna persona que tenga el coronavirus lo recomendable es informar inmediatamente al 113 que es el teléfono del centro de salud informar y bueno lo que estaban diciendo también poner su mascarilla es posible la mascarilla es básicamente para las personas que estén en riesgo de tener el virus para que esa persona no contamine a las demás esas son básicamente las medidas preventivas que nos ha dado el ministerio de salud lo cual estamos compartiendo no no el neumococo es una bacteria en ese caso si si yo le he visto incluso el día de hoy en RPP le he visto incluso la ministra de salud hizo mención al respecto pero lo que genera lo que quiso llámese informar es que uno tiene que levantar su sistema inmunológico mediante las vacunas como le dije un inicio si uno se vacuna contra la influenza no quiere decir que la influenza te va a proteger del coronavirus no porque los virus son específicos me vacuno contra ese y me defiendo de ese entonces pero lo que yo si genero que genero un alza una activación de mi sistema inmunológico al vacunarme contra el neumococo hago lo mismo genero un alza una activación del sistema inmunológico pero no tiene nada que ver con el coronavirus el neumococo es una bacteria el coronavirus es un virus si ahora otra cosa eh cuál es el fin realmente de la suspensión del inicio de las clases es que el periodo de incubación 14 días aproximadamente el periodo de incubación del virus es 14 días entonces tenemos todo este tiempo para que sea algún alumno que presente alguna sintomatología de coronavirus esté en su casa y se pueda quedar en su casa y no venga a la universidad y pueda contagiar ¿no? este es más o menos es un tema de prevención que es un tema crear el tema del mundo que es es un tema de y la universidad es una problemática de la universidad pero también hace poco que un poco así ocado el tema de vehículos, de equipamiento para tanto el coronavirus como el COVID-19. Ahora quisiera saber si también parte de ese dinero se va a usar para ver o no ser los organismos de preocupación en el caso de COVID-19. A ver, comentarle algunos temas. Es decir, en el país tenemos varios problemas. En Lima Norte tenemos un problema fuerte que es la tuberculosis también. Lima es una de las zonas que tiene más tuberculosis, igual que la Victoria. Pero todo pasa en el principio de precaución. El principio de mitigar estas enfermedades a través del tratamiento, a través del contagio, la protección. Por eso yo siempre hago incidencia. Mi dirección de salud ambiental y documentaria que trabajamos con el doctor Claudia Nadiris es, nuestros esfuerzos es advertir a través de la comunicación efectiva, a través de educación sanitaria. Ustedes ahorita ya tienen otro lenguaje, otro pensamiento del dengue. Hay gente que pensaba que el dengue era un bicho o otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que informar, porque si no nos informamos no podemos atacar el problema principal. Entonces, el otro problema que tenemos es la anemia. Existen muchos niños que tienen anemia, pero no porque no estén, nosotros como Misa damos micro nutrientes, pero que tienen problemas tienen parásitos porque tienen hacinamiento en su casa, tienen animales en su casa, tienen un problema de agua segura, no lleva el agua adecuadamente, que se está corriendo con Cedapal y todas las entes competentes. Tenemos un problema de adolescentes embarazadas, en Lima Norte, es alto el nivel de... Y luego los otros problemas que tenemos son el dengue y el zika, ¿no? Tenemos la etopirosis, enfermedades transmitidas por roedores, porque existen malas prácticas de higiene, silos, un montón de problemas, entonces eso tenemos que contrarrestar. Lo que yo sí les pido desde la Universidad Nacional les diría a ustedes que entiendo que son estudiantes, de repente son de algún consejo de facultad, consejo universitario, tienen que también apoyarnos a sus autoridades de acá de la UNI para que sea un ejemplo en salubridad, ¿no? Y existan esas buenas prácticas, todo es cuestión de conocimiento. Si tenemos el conocimiento podemos establecer ciertas políticas. Por ejemplo, yo les preguntaba si tenían el aplicativo de Verano Saludable, es algo que estamos haciendo un esfuerzo desde hace tres años para que las piscinas de Lima Norte, que son 250 piscinas que tenemos en Lima Norte, solo Puente Piedra tiene 60 piscinas. Este año hemos cerrado 30 piscinas hemos cerrado, porque no cumplían los estándares. Pero la gente igual va, hemos ido a esas piscinas, no tiene nada, es una poza de agua, no tiene sistema de reciclación, no tiene nada y la gente estaba ahí. Dicimos, pero señora, no, a mí nadie me ha informado, nadie me ha dicho nada. Entonces eso tenemos que cambiar. Y de la universidad es un buen punto para cambiar el concepto, crear masa crítica. Si todos tenemos un conocimiento relativamente básico para poder transmitir estos problemas, nos van a ayudar un montón. Pero si no, seguimos deambulando, seguimos con información. Y el zancudo no es un problema del zancudo, es un problema nuestro, porque generamos los criaderos. Por malas prácticas, no tapamos, no limpiamos, o por ahí se nos deja algún tipo de recipiente, como les contaba en la construcción que hicimos, que vimos el año pasado. Y esas cosas hay que mejorar. Entonces, y con los metales pesados, el MISA tiene toda una estrategia para prevenir y asistir el tema de las personas que están en metales pesados. Pero también nosotros de la dirección establecemos una política de prevención a través de advertir a esos malos empresarios que hacen contaminación a través de sus chimeneas y todo eso. Pero por ejemplo, con la UNI está pendiente en una estrategia, nosotros como Lima Norte, en hacer un plan de monitoreo de calidad de aire. Entonces, ustedes tienen profesionales, podemos establecer algunos protocolos, sistemas de monitoreo básicos para saber cómo está el territorio. Y tenemos que informarle, tenemos que informarle a los entes competentes que son OEFA, MINAM, para que actúen. Porque nosotros defendemos la salud de las personas, como todos, pero hay un enfoque también del ambiente. Por eso nosotros somos salud ambiental, que es la mezcla de los dos. Lo ambiental, que es el ecosistema, la ecología. Solo por un ejemplo, un profesor me decía, yo promuevo la ecología en mi colegio, haciendo que todos los chicos tengan su botella de agua llenecita con plantas acuáticas. Y todo está reforestado, bien bonito. Y no saben que eso es un riesgo, porque genera vectores. Es que ese desconocimiento y esa acción se tienen que mezclar. Por eso simplemente hablamos de educación ambiental y educación sanitaria. ¿Ok? Bueno, un poco para terminar nada más el tema de la postergación del ciclo académico obedece dentro de lo que les he informado es que los alumnos vienen después de un periodo largo de vacaciones, muchos se han ido de viaje, pueden haber estado en contacto con personas que estén infectadas y esa es la medida preventiva, es la medida preventiva para tratar de que los chicos tengan tiempo de que si ha habido algún contacto con alguna persona que esté infectada, tenga tiempo de tener su periodo de incubación en casa y pueda venir si es que está realmente sano. Rapidito, porque ya estamos ya terminando, por favor. Ahora, ¿Ustedes también siguen en la universidad? ¿En la playa? Sí, sí, eso todavía no está bien definido. Todo lo que están ustedes ahora manifestando, esa información la vamos a hacer llegar a las autoridades para ver cómo van a ser la implementación de las medidas preventivas de la universidad. Lo que sí se recomienda es que los alumnos no vengan a la universidad, no vengan a reuniones, no se congrecen, se les recomienda también que no asistan a eventos donde hay aglomeración de personas porque se ponen en riesgo, ustedes mismos se ponen en riesgo. Ahora sí, yo quiero agradecer un fuerte aplauso para Miguel y Carlos por la exposición que nos han dado.